Qué bonito mueves la colita, qué bonito mueves esa colita en turbo, quién mueve la colita más en turbo de todos, amigos, miren a Mati, se siente bien, se siente bien y pues es el cuarto día hoy que no ha vomitado, tres, hola frijolito, frijolito mozo, hola Mati, tres días sin vomitar y me siento terrible de pensar porque no había encontrado la solución antes y pues buscamos todas las maneras y uno siempre se va por el lado médico que va a darle pastillas y pastillas y pastillas cuando lo que ella necesitaba era un cambio de alimentación, no sabemos exactamente a qué es alérgica, si algún colorante, algún saborizante, a los componentes de la fórmula, no sabemos cuáles sean los, cuál es el problema aquí con Mati, pero parece que pues ya cuarto día hoy, hoy va a ser el cuarto que pasa sin vomitar les digo me siento mal de no haberlo encontrado pero me siento genial de que ya esté bien y les deseo que tengan un excelente día el día de hoy, feliz inicio de semana, bueno, inicio no, perdóname, feliz inicio de fin de semana quise decir pero realmente empezó ayer, que tengan un excelente sábado y miren las patitas de los perritos, miren, ya van las huellitas y son huellitas de felicidad, me da mucha felicidad esas huellitas porque quiere decir que los perritos son educados y que salieron a hacer pipí, pero como ha estado lloviendo, pues dejaron sus patitas por todos lados, miren por acá y por acá podemos seguir la huella hola peyota, ay mi pechita es bonita, es que bueno que tú estés sana, que difícil lo de Mati, de verdad que sí dar con el problema, cuando tienes 13 perros más y a nadie le da alergia nada más a ella, pues te digo, te vas por el lado médico y pues una pastilla y otra pastilla y otra diferente y antiácidos y este, ¿cómo se llaman? los de, para la flora intestinal, ¿no amigos? le dimos todo tipo de pastillas, pobrecita mi niña y se fue deteriorando lentamente y sí, con el alimento nuevo se detonó más, se detonó más con el alimento nuevo necesito buscar en ese alimento cuál, qué, qué tiene, igual que el NUPEC, porque con el NUPEC también vomitaba, qué ingrediente tiene para descubrir cuál es la razón necesito investigar bien, sentarme, estudiar para poder detectar bien cuál es el ingrediente que le hace daño no me ha querido comer con las croquetas solas, solas y le he estado dando con latita, aunque el doctor me dijo que se la cortara la latita porque como no es hipoalergénica, me dijo, quítale la lata también, y como no me la sabe qué digo comer, le he estado poniendo muy poquito revuelto así en las croquetitas y no ha vomitado, eso quiere decir que la lata no es, porque si fuera la lata también, pues, o sea, el problema fuera la lata el, algo que tiene un ingrediente de la lata, este, pues también vomitara, creo, estuve leyendo la lata y no parece tener colorantes ni saborizantes artificiales no sé si las croquetas, necesito investigarlo, y le preguntaba a Analia, entonces, qué daño les estamos haciendo a los demás con las croquetas, o simplemente, ella es alérgica a algo, o, ¿cuál será la cuestión de todo esto? es, es difícil cuando, sobre todo ellos que no hablan, no te pueden decir, oye papi, me duele la pancita con esas croquetas o me siento bien, a Benji también se las voy a cambiar, por las hidro, por la proteína hidroalizada también se las estoy cambiando, no, no, no les gustaron mucho Benji, pueda Benji, como que se ven muy secas como que casi no tienen grasa o así, pero vamos a ver qué cambio tiene el Benji, ayer andaba jugando ayer se veía muy bien, vamos a ver qué cambio tiene, y la pregunta es, ¿le estará haciendo daño a los demás también? ¿es alimento o no? no sé, qué difícil, ¿verdad? qué difícil saber todo esto, y uno quiere hacer lo mejor para ellos no quiere lastimarlos jamás, pero, pues no se sabe, no se sabe